Música La construcción de la cultura para la entrega precisamente de estos cinco paquetes que buscan de sillas, mesas, pizarro, mesas para esto, para las diferentes comunidades que ya mencionábamos. Preside este evento precisamente el profesor Ramón Cávez Muguel y viene la representación del presidente municipal de la Comisión de Salud. Un fuerte aplauso al profesor Ramón que está con nosotros, en el director de la Comisión de Salud. También la profesora Alma González Olímpica, directora de la Comisión de Salud. Un saludo, un saludo. Están con nosotros también la profesora Karina Alvarado de Valdez que se entra en el TIR y voluntaria de la Comisión de Salud. Está también con Carlos Suneza, el doctor de la Comisión de Salud. Gracias. 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 ¿Su comentario respecto a esta entrega mundial que acaban de dotar para algunas preguntas? Muy emotivo el evento, en especial porque está dedicado al ambiente educativo. Yo siempre he dicho que la educación es la base de la general para cada una de las sociedades. Y por qué no decirlo, felicitar a cada uno de los instructores que tienen a bien realizar esa labor tan autua en cada una de las comunidades. Y en este momento, pues, dotarlos con este material tan importante como todas las mesas, las sillas, los instructores que o no, pues, el de la abuela y la de la educación. Bueno, pero sabemos que para usted, como presidente del libro, y para el licenciado Antonio Valdez Mesa, su prioridad es la educación. Así es, efectivamente, la educación. Te vuelvo a repetir, en la base fundamental de cada una de las sociedades, entre mayor educación hay, dejamos la ignorancia a un lado y nuestra ciudadanía sin calapaneca va a salir a de ella. Creo que mi esposo lo ha dicho y lo sigue reiterando, que la educación va a ser por llegar en su ayuntamiento. Y tenemos esa plena convicción, que con la convicción necesaria en la orden federal, estatal y municipal, van a llegar a cada uno de los instructores. Profesora, bueno, hoy es un día muy amoroso, no sé si podría decir así. Se le conmemora el Día de San Valentín, el mensaje para todo el pueblo de Sintalapa en este día, ¿no? Claro que sí, para toda nuestra ciudadanía de Sintalapa, para cada uno de ellos. Entonces, desearles que en este día, y no solo en este día, se conmemore un día tan importante como es el Día del Amor y de la Amistad, comentar día a día nuestras amistades desde cada una de las trincheras, desde el ámbito laboral, educativo, en cada una de las partes fundamentales de nuestra ciudad, pues comentarnos, desearles un excelente día. Y pues, Dios, nos desea. Muchas gracias. Profesor Ramón, el día de hoy, bueno, en representación del gobierno municipal, hacen la entrega de unos mobiliarios. ¿A qué comunidades se entregan? ¿Cuántas son las comunidades aproximadamente que salieron beneficiarios? Son cinco comunidades, diversas comunidades, donde se presenta la autoridad de ellos, la Felipe Ángeles, la Calimayor. Y esas comunidades son las que, precisamente, se ha detectado ahí que hay las carencias de muebles. Y que, a través de la preocupación que ha tenido el presidente municipal, en el sector educativo, pues hoy se benefician estas comunidades que fueron recibidas precisamente por los comités de educación. Muy bien, profesor. ¿Se seguirá apoyando la educación por parte de las autoridades municipales? ¿Y qué más falta por hacer en materia educativa? Indiscutiblemente que se va a seguir apoyando el sector educativo por parte de esta administración, del ayuntamiento. Y hay mucho que hacer en el sector educativo. Mucho que hacer, por ahí ya lo que es la dirección de educación también, ya tiene indicaciones de ir elaborando un proyecto para que podamos, de una u otra forma, convocar y formar el Consejo Municipal de Educación. Y a través del Consejo Municipal de Educación podamos nosotros recibir todas las necesidades que son ellos directamente quienes conocen las necesidades educativas. Pero lo que respecta al licenciado Antonio Valdín Mesa, él nos ha encomendado ampliamente que estemos muy, muy al pendiente del sector educativo para seguir beneficiándolo en todos los aspectos que sea posible y necesario para que la educación pueda sobresalir. Y que el proceso de la enseñanza-aprendizaje en los alumnos no se detenga, no se haga esperar. Que también los maestros tengan las herramientas necesarias, aparte de los conocimientos que ellos tienen, un mayor y amplio criterio educativo para que la niñez y la juventud de Santa Lapa se hagan beneficiar. ¿Algo que se agrega, profesor? Pues no, invitar a todos de que podamos trabajar en conjunto, en equipo, la ciudadanía de Santa Lapa, los maestros, los padres de familia, con este ayuntamiento municipal, para que juntos y unidos podamos hacer diferentes cuestiones y poder llevar los apoyos necesarios. Y aprovechamos hoy a mandar un afectuoso saludo a toda la ciudadanía de Santa Lapa, hoy es Día del Amor y la Amistad y esperamos de que la pase bonito con su esposa, con la novia, con los amigos, con la familia, ya que la palabra amor es una palabra amplia y eso nos lleva a mantenernos juntos y unidos en ese sentido. Muchas gracias. Gracias.